Esta noche vamos a regalar entradas para el concierto de Arjona en su gira Viaje Tour desde este sábado 14 de noviembre. Las primeras 5 personas que nos escriban a nuestro Facebook de Al Sexto Día entre paréntesis página oficial vía inbox. Repito, al sexto día y está entre paréntesis página oficial y por inbox no vale en el muro poniendo lo siguiente, su nombre completo y su DNI. Repito, nombre completo y su DNI. Las primeras 5 personas serán merecedoras de estas entradas para que puedan disfrutar del concierto de Ricardo Arjona, tus canciones favoritas, mira, para ir con tu buena mancha de amigos. Así que este concierto es el sábado 14 de noviembre en el Jockey Club gracias a Walter Sachun Producciones. Y ya lo sabes, bueno, si no tienes, no te ganan las entradas, pues puedes comprar tus entradas en Telepique de Wommimetro. Así que ya lo sabes, escríbenos ahorita, ahí está el Facebook, en inbox, nombre completo y DNI. Corte, venimos con la despedida. ¡Gracias!